La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado hoy al domingo de Ramos. Esta festividad tiene como dos grandes momentos especiales. Y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y por eso nos presenta la lectura de este evangelio. Pero también en esta celebración se va a leer la pasión de nuestro Señor según San Marcos. No la vamos a leer aquí, solamente leemos este evangelio con el cual se inicia la procesión de Ramos. Comparto con ustedes esta lectura. Del evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando ya se acercaban a Betfajé y a Betania, en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a dos de sus discípulos y les dijo, vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado, en el que nadie ha montado todavía. Suéltelo y suéltelo y suéltelo y tráiganlo. Y así alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle, el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Y habiendo marchado, encontraron afuera en la calle, un burrito amarrado a la puerta de una casa y lo soltaron. Entonces algunos que estaban ahí parados les dijeron, ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho y los otros los dejaron. Le llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima sus capas y él se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de nuestro Padre David! ¡Osana en las alturas! Palabra del Señor. Tal como les indicaba, queridos hermanos, la celebración de hoy tiene dos partes. Una primera es esta procesión de ramos que muchos de nosotros la hacemos con gran entusiasmo, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Antes de pasar por esos momentos de pasión, de muerte y de resurrección, Jesús pasa por este momento también de acogida. El pueblo lo aclama y lo dice, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero también la celebración de hoy se lee la lectura del Evangelio según San Marcos, donde aparece la descripción de la pasión del Señor. ¿Cómo fue todo ese recorrido desde el momento en que fue apresado y todo el recorrido que nosotros llamamos el Vía Crucio? Para mostrarnos las dos grandes facetas de la vida de Jesús. Naturalmente, la entrada triunfal a Jerusalén nos está significando que Jesús no se queda en la muerte, sino que resucita. Y por eso ya este es un preludio de su resurrección. Pero también nos muestra todo el camino de sufrimiento. Jesús que asumió sobre sí el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la muerte, para liberarnos del pecado. De tal manera que hoy podríamos decir que es una celebración especial para dar gracias a Dios. Que por la pasión, muerte y resurrección del Señor, hemos logrado la salvación de cada uno. Yo los invito, queridos hermanos, para que vivamos esta Semana Santa como una semana en la cual le permitimos al Señor que pase por nuestras vidas. No que sea solamente una semana de vacación. No que sea una semana en la que apartemos unos espacios para la reflexión, para la oración, para la lectura de la Palabra de Dios. Para que contemplemos a Jesús que muere por nosotros y resucita. Y así agradecerle a Él todo este trabajo que Él ha realizado por nuestra salvación. Les deseo una Semana Santa muy llena del Señor. Una Semana Santa de oración, de reflexión, de escucha de la Palabra de Dios. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siempre les acompañe y particularmente en esta semana, Él derrame su gracia. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo para todos.